Hola, soy Martín Casariego, he publicado recientemente dos libros, el último ha salido en el mes de mayo, que son de serie negra, el primero se llama Yo fumo, para olvidar que tú bebes, la continuación es Mi precio es ninguno, los dos han salido en la editorial Siruela, y son novelas, como decía, serie negra, un poco basándome en los libros clásicos de Chandler, de Hammett, pero actualizados, con mucho humor, con muchos diálogos, con acción, y con unos personajes de los que yo me he enamorado, y espero que les ocurra lo mismo a los lectores que lo prueben. Sobre la autoficción o la literatura del yo, estos libros realmente no hablo de mí, lo que pasa es que creo yo que todos los escritores hablan de alguna manera de ellos, lo que pasa es que algunos lo hacen de manera muy directa, contando su vida, y también adornándola, por cierto, y otros, al revés, se ocultan, pero van rellenando los huecos que van apareciendo en la novela con experiencias propias, así que al final creo que esa diferencia no es tan evidente. A mí la autoficción no me gusta mucho, no es el género que prefiero, aunque hay libros notables, por supuesto, que he disfrutado mucho, pero a la vez, en todos mis libros, que son inventadas las historias, pues hay cosas de mí, incluso a veces, por contraste, por ejemplo, en Mi precio es ninguno, yo fumo para olvidar que tú bebes, el protagonista, Max Lomas, pues es un tipo duro, es un bebedor, es un tipo de acción, es decir, que yo no soy así, pero tiene muchas cosas que a mí me gustaría, porque a veces hablamos de nosotros mismos, no por lo que somos, sino por lo que nos falta, por lo que nos gustaría ser, por lo que nos habría gustado. ¡Gracias!